Prácticamente vamos a estar repartidos todos los conductores en distintas entregas que tienen que ver fundamentalmente con la información como lo hemos venido haciendo permanentemente desde este clásico ya de la televisión mendocina que cumple un ciclo, cumple solamente un ciclo. Largo ciclo, ¿eh? Largo ciclo, casi 10 años. Si me permite, yo también quiero agradecer a todos los compañeros que hemos tenido y pedirles que nos sigan acompañando porque vamos a seguir estando en la pantalla del 7 y personalmente le quiero agradecer a Carlos Cortés y a todos los directivos que hemos ido atravesando porque entre otras cosas a mí me han permitido expresarme sobre otros temas que no tienen que ver con el deporte. Siempre me han dado libertad absoluta en este formato, en este programa de poder opinar de otras cosas que a mí me gustan y la verdad que es difícil encontrar ese tipo de lugares porque muchas veces al periodista deportivo se lo encapsula solamente en el deporte y a mí acá me han dado alas para atreverme a otras cosas. Así que muchas gracias y a ustedes sobre todas las cosas gracias por el agua. Esa parte me toca a mí. Esa parte final me toca a mí. Esa parte es suya. Yo soy muy malo para las despedidas. Gracias por... Soy un desastre. A veces la emoción hace que no pueda decir cosas inteligentes pero fundamentalmente gracias a los que nos siguen todos los días desde casa que nos hacen el aguante como hemos repetido varias veces en esta mesa. El aprendizaje ha sido enorme. A mí me pasa lo mismo que Altano. Bueno, me permitieron este formato. Soy el último que entró, pero este formato me permitió poder hablar de otras cosas que no sean solamente de espectáculo y compartir con el Tano con el que nunca había trabajado. Con el habíamos trabajado muchas veces y siempre le hemos pasado muy bien. Y la posibilidad de laburar con Ricardo Mur, que es un hombre que ha hecho y hace historia en la televisión en Mendoza, para mí es un lujo. Él sigue en Tecnópolis, chicos, no nos olvidemos de eso. Como siempre decía... Ese es el curro. Por eso le preguntaba a Leandro si podíamos hablar de que otros segmentos me van a ver. Vos te adelantaste. A toda la gente del control, a todos los técnicos, a toda la producción y a Carlitos Cortés, fundamentalmente gracias. Gracias por la confianza. Pero fundamentalmente a ustedes, que nos siguieron, que nos fueron fieles durante estos casi 10 años. Porque ¿qué sería a nosotros sin ustedes? Nada. Gracias. ¿Puedo terminar como termino siempre? Gracias. No le choreo el final, pero déjeme... No. Fuimos muy felices haciendo Buen Día Argentina. Los queremos. Sean felices. ¡Bien! ¡Chau, chau, chau! Carnaval es en pleno invierno, cancioncita divina, pañuelos para el adiós. Y que Dios no lo permita. Quiero vivir a tu alrededor. Uh...